El sector del ocio nocturno, uno de los más castigados económicamente por la pandemia, comienza a reabrir después de un largo periodo de fuertes restricciones y de locales cerrados. La mejora de la situación epidemiológica y el avance de la vacunación permiten a las comunidades aliviar las medidas restrictivas del ocio nocturno. Algunas ya han empezado a aplicarlas. La mayoría permitirá la apertura hasta las 2 de la madrugada y algunas hasta las 3, y se mantiene un aforo limitado. Se podrá acudir a las pistas de baile al aire libre en Andalucía, Castilla-La Mancha o Madrid. Cantabria es la única comunidad que no ha fijado tope horario para la hostelería y el ocio nocturno, por lo que los establecimientos pueden seguir abiertos conforme al horario que recoge su licencia, sin restricciones. Mientras que en Galicia los locales de ocio nocturno tienen previsto abrir a partir del 1 de julio. La polémica tras el anuncio del fin de las mascarillas en espacios abiertos a partir del próximo sábado continúa. Para la oposición y algunas regiones esta medida es más política que científica, con fines electoralistas o para tapar otros escándalos en alusión a los indultos del procés, por lo que piden prudencia. Galicia ha reclamado al Gobierno un protocolo de desescalada en su uso y mantiene que en esta comunidad su retirada se hará basada en criterios objetivos y datos sanitarios.